Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no es aquel anillo, ni el cielo la cruz del sur Este jueves en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante realizada en Oriente Y, alguna sorpresa más, en el Somos Oriente 470 Que se inicia luego de los auspicios Información del Consejo Deliberante de Coronel Dorrego El Consejo distinguió a vecinos por su aporte para enaltecer nuestro distrito Se otorgó reconocimientos a la familia Bottini A su empresa Agroliva S.A. Agrupación La Flor del Perdido Y al señor Carlos Alberto Rago, hijo El sexto concurso de pesca del Oriente Fútbol Club A la variada de mar y a la corvina de mayor peso Fue reprogramado por cuestiones climáticas Para el domingo 12 de noviembre Las inscripciones anticipadas se extienden hasta el 6 de noviembre inclusive Recuerden que este concurso se va a realizar este domingo 12 de noviembre De 10 a 16 en el balneario Marisol Más de 8.600.000 pesos en premios Primer premio, 4 millones de pesos Segundo, 1.400.000 y el tercero, 500.000 pesos Incripciones anticipadas hasta el 6 de noviembre Se sortearán 800.000 pesos Generales, 16.000 pesos Socios, cadetes y damas, 16.500 Comenzamos el Somos Oriente de hoy Con parte de lo ocurrido el domingo 22 Cuando se realizaron las elecciones generales Que al igual que en las PASO Generaron sorpresas importantes A nivel nacional y también local Donde tras haber tenido algunas complicaciones En las elecciones primarias Junto por el cambio Liderado por Juan Carlos Chalde Y que llevaba como candidatas a concejal A Lucrecia García y a Gabriela Bascoboyni Terminó imponiéndose en las elecciones generales Pero bueno, ahora vamos a ver imágenes Y ya vamos a compartir testimonios De lo ocurrido ese mismo domingo en Oriente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, estamos con el delegado de Oriente Patricio Bertone Que bueno, como siempre Muy amablemente nos atiende En un día especial Como es la elección general Bueno, somos medio contemporáneos Nosotros vimos cuando recién volví a la democracia Me imagino que igualmente Significa algo muy importante el día de hoy Sí, Patricio, como vos decís Hoy es un acto más de la democracia Bueno, como vos decías Éramos muy chicos cuando volvió a la democracia Junto con Raúl Alfonsín Y bueno, creo que desde ahí empezamos En mi caso, por ejemplo Empecé a... ¿Qué sé yo? A interesarme, sí A interesarme más con el tema del radicalismo Porque bueno, vi esto de Raúl Alfonsín Y sus ideales Y la verdad que Fue lo que más me motivó Trabajar en este partido De la Unión Cívica Radical Bueno, la verdad que hoy Hasta ahora Viene lindo Un día hermoso Así que la gente se va acercando Creo que mucha más gente Que en Las PASO Se viene notando eso Por lo menos ahora Que estamos cerca del mediodía No sé qué va a pasar a la tarde Pero se han visto muchas caras Que en Las PASO no estuvieron Así que yo creo que Va a ser un porcentaje mucho mayor Y en cuanto a la campaña ¿Qué diferencia tuvo esta Con las anteriores? Con las que vos ya participaste Seguramente en unas cuantas Sí, creo que la diferencia Más que nada Está en cuanto a la incertidumbre Me parece De que no hay seguridad En qué es lo que va a pasar Me parece que en otras campañas Por ahí Teníamos un poco más de idea Qué podía llegar a pasar Con algún candidato En este caso Me parece que No hay No hay certeza de nada Así que ese es el tema De la incertidumbre A ver qué es lo que va a pasar En la nación En la provincia Y bueno Y en lo local Que si bien Creemos que Que nuestro partido Va a andar bien Igual Tenemos la incertidumbre Por supuesto Pero bueno Queremos que Que cambie todo Sobre todo Lo que es A nivel nacional Y provincial Porque bueno Como todos estarán viendo La Argentina No está bien Económicamente No se está bien Bueno Ni hablar de educación Ni seguridad Así que bueno Pretendemos un cambio Así que espero Que se pueda lograr Juntos acá A nivel local Le diría Poder revertir Un poco La última elección Que si bien Fue en los más votados Individualmente Juan Carlos Charle Bueno Si se unía La cantidad de votos Que tenían con la patria Caían derrotados Claro Sí Bueno Esa es la diferencia También Que en las PASO Nuestro partido Ya iba con una lista única Ya estaba avalada Así que No tenía Competencia Y en cambio En el otro partido Sí Había dos listas Por ahí Creo que mucha gente Se acercó A competir Ahí va a apoyar Una de las dos listas Que por ahí Muchos de esos votos Creo que por ahí Nos pertenecían Gente que simpatiza Por ahí Más con nuestros ideales Pero Siempre por apoyar A una u otra lista Creo que se acercaron También a participar En esas PASO Hoy ya es de igual a igual Somos listas únicas Todas Así que Creemos que vamos A revertir esa diferencia Ojalá que saque Lo mejor posible Más allá de que gane Quien gane Que nada Que se acepte El ganador Por supuesto Y que esté todo tranquilo Como normalmente En Oriente sucede ¿No? Sí, por supuesto Bueno, como decíamos Al principio Que viva la democracia Así que Bueno, que Que sea lo que La mayoría de la población Quiere ¿Sí? Ya sea para uno O para otro lado Que sea lo que la gente Quiere Y que sea en paz Y que Bueno Que podamos vivir en paz Y que la gente Esté bien Económica Únicamente Con salud Con seguridad Con educación Y con todo lo que Realmente deseamos Para todos Muchísimas gracias Por el tiempo Y como siempre Gracias por atendernos No, por favor Gracias a vos Como siempre Pato Por acercarte Y por estar siempre Cada vez que lo hemos necesitado Un día especial Hoy nuevamente De elecciones De elecciones generales Bueno Casi a 40 años De la vuelta a la democracia De la primera elección Me imagino que Ustedes lo han vivido De distintas maneras No sé Cómo Pero bueno Realmente hoy Es otro día de fiesta Más allá de La incertidumbre Un poco que está volando ¿Cómo andan Marisa? Cintia ¿Cómo lo están pasando? Hola Patricio Buen día Bien, bien Sí, como vos decís Reafirmar la democracia En estos 40 años Es algo muy importante Algo que vale la pena Algo que la gente Tiene que saber aprovechar Y disfrutar Más allá de los resultados Es un acto Que vale la pena siempre ¿No? La democracia Por sobre todas las cosas Y nosotros Como lo vivimos Tranquilas Tranquilas Sabemos que hicimos Todo lo posible Sabemos que Hicimos todo lo que había que hacer Y bueno La decisión La tiene la gente Entre unas horas Se va a saber Pero bueno La verdad que Imagino Recién hablamos Si estaban cansadas O no Ha sido unos meses Intensos Han charlado con la gente De Cintia Me imagino Que han conocido Distintas realidades Más allá del trabajo De ustedes Cada uno en su institución Si, en realidad Distinta por lo menos Climáticamente muy linda Pero además En cuanto a concurrencia De nuestro equipo Mucha seguridad en nuestro equipo Mucha seguridad en nuestra gente Mucha seguridad en el trabajo Que hemos venido haciendo Y bueno La gente va a volver Va a volver a decidir Es como yo te digo Sigo insistiendo en eso Es importante Que haya Aunque parezca obvio Para nosotros Que nacimos ya en los 80 Es importante Que haya elecciones Que se pueda decidir Que cada uno Cada tantos años Pueda ponerse un granito de arena Para esta democracia Si, si, si Y que continúe Y que continúe Que no la perdamos Que no la perdamos No, bueno Te agradezco a vos Por estar acá Y bueno Esperemos a ver Que va a pasar Lo importante Que la gente venga A votar Ya gracias a las dos Por el tiempo Y bueno Sea quien sea El que gane Que se respete Creo que en Oriente Siempre los resultados Y luego Las elecciones Y durante las elecciones Nunca hay problemas Así que bueno Eso es fundamental No, no, no Ni los hubo Ni los va a haber Yo creo que hay que respetar A la oposición Yo te digo La gente decide Y lo que decide De la mayoría Es lo que vale O sea La gente tiene la oportunidad Y la aprovecha Como mejor lo siente Y como mejor le parece Entonces no hay nada Que decir sobre eso Si ganamos Ganamos Y si perdemos Hay que saber ser buen Verdero también Porque es la elección De la gente Es la decisión De la gente Muchísimas gracias A vos Candidata En este caso ya A concejal Junto por el cambio Bueno Un día muy especial Como decíamos Como nos están viviendo Lucre, Gaby Me imagino un poquito más Nerviosismo Que a diferencia De lo que pasó La vez pasada Hola Patricio Buen día ¿Cómo estás? Una vez más Gracias por estar acá Sí, la verdad Que con nerviosismo Con muchas expectativas Un lindo domingo Porque la verdad Que con un marco De público importante La verdad Que se han acercado Muchos votantes Y eso es sumamente importante Así que Nada Esperando A ver cómo se suceden Las cosas Y bueno Tendremos que esperar Se va a hacer larga La espera Pero bueno Contentos Porque Hemos hecho Un buen trabajo Estamos Estamos tranquilos Por eso Así que Nada Ahora solo queda esperar A ver qué Dicen las urnas Hola Patricio ¿Cómo estás? Buenos días Como dijo Lucre Es medio Medio encontrado Las emociones Nerviosismo por un lado Pero tranquilidad Por el otro Porque Ya lo dimos todo Hicimos una campaña Muy linda Una campaña De mucho trabajo De compromiso Anduvimos mucho Recorrimos todas las calles Del pueblo Charlamos con los vecinos Nos contaron sus dudas Sus inquietudes Así que bueno Ahora hay que esperar Que la gente decida Y ver qué es lo que pasa A diferencia de las PASO Han escuchado algo distinto De la gente Bueno El otro día en el cierre Me imagino que también Mucho apoyo Pero aparte Algo que Que haya marcado Alguna diferencia No Yo creo que no O sea La única diferencia Que tuvimos Es que por ahí La gente tuvo la posibilidad De poder escuchar A los candidatos De escuchar las propuestas Creo que fue Lo único Que marcó la diferencia Después con el resto Yo creo que Estuvimos igual Porque el contacto Con la gente Fue el mismo O sea Visitamos Y charlamos Con cada uno De los vecinos Como decía Gaby Siempre permitiéndonos Escuchar Y que nos escuchen Que eso es sumamente importante Así que Nada Eso En cuanto a nosotros Que no tuvimos en las PASO Otra lista El trabajo fue el mismo Lo que sí Hicimos nosotros En las PASO Fue escuchar Todas las propuestas Inquietudes De todos los vecinos Y desde las PASO Hasta ahora Lo que hicimos Es trabajar En ello Para ofrecer propuestas Que den respuesta A las necesidades De la gente Así que Bueno Por lo visto Mucho más público Que las PASO Hasta lo que vamos De la mañana Vemos mucha más gente Que en las PASO No se había acercado A votar Así que bueno Eso es bueno Les agradezco Sé que están ocupadas Que tienen que ir Para un lado Para el otro Pero bueno Ojalá que salga Lo mejor posible Sabemos que en Oriente En general Nunca hay problema Vemos que se saludan Con los demás candidatos Que están todo bien Así que bueno Que termine de la mejor manera Gane quien gane Y viva la democracia A solo unos días De los 40 años De la vuelta A la democracia Si tal cual vos lo decís Patricio Esas son las ventajas Que yo digo Que por ahí uno tiene En el pueblo Que nos conocemos todos Y podemos tener Un lindo vínculo Más allá del color político De cada uno Poder tener Una jornada tranquila Y en paz La verdad que eso Es sumamente importante Así que nada Agradecerles a todos El acompañamiento Bien Patricio Agradecerte a vos Que siempre has estado Desde el primer momento Más allá de que renegamos Por las notas Siempre has estado Acompañándonos A la gente A la gente que nos escuchó Que nos acompañó Que nos abrió sus puertas Y como dijo Lucre Más allá del color político Sea lo que sea hoy Que sea lo mejor Para Oriente Y para todo el distrito Coronel Dorrego Gracias Buen apetito Carnicería Pollería Y cerdo Buen apetito Productos elaborados Embutidos Y mucho más Para un buen comer Adherido Al descuento Del 35% Con pago Por cuenta de NEI Sábados Y domingo Además de otras formas de pago Abastecido por Hacienda Local Horarios de lunes a lunes De 8 a 12 Y de 17 a 22 Teléfono 2983 59 08 35 En materiales para la construcción La mejor opción Es Corralón Temalú Tenemos cal Arena Piedra Cemento Hierros Ladrillos Hidrófugos Pegamento para pisos Y más También Podés hacer tu pedido de chapas Flacas de Durrock Y perfiles Con entregas rápidas y seguras Donde el cliente lo necesite Corralón Temalú Avellaneda 729 Teléfonos 2983 40 49 49 Y 2983 57 65 86 Reparto de gas a granel Actualización de unidad La Cooperativa de Servicios de Oriente Informa que durante el mes de noviembre El reparto de gas se verá afectado Debido al cambio del tanque granelero A una nueva unidad Si bien habrá un camión disponible para emergencias Desde la entidad se solicita a los usuarios Que prevean sus consumos y recargas Para garantizar la autonomía de su tanque Muy bien tras ver el color y calor De lo que fueron las elecciones generales en Oriente Unas elecciones que transcurrieron con total tranquilidad Vamos a comentarles algunos de los números En Coronel Dorrego como dijimos El respaldo mayoritario lo tuvieron los candidatos de Juntos A nivel nacional Patricia Bullrich fue la candidata más votada Con 3.755 votos Casi el 36% Javier Milei de la Libertad de Avanza Se ubicó segundo con 3.139 votos Casi el 30% Y tercero fue Sergio Massa De Unión por la Patria Con 3.030 votos Casi el 29% para gobernador El candidato más votado fue Néstor Grindetti También de Juntos Con 4.069 votos 43% Segundo fue el gobernador Axel Vichilov Con 3.000 votos 32% Y tercera Carolina Píparo De La Libertad Avanza Con 2.227 votos Y bueno a nivel municipal como todos sabrán El candidato de Juntos Juan Carlos Chalde Obtuvo un amplio triunfo Y reemplazará en diciembre Como intendente A Raúl Reyes Chalde recibió 5.013 votos Casi la mitad del total 49.40% María Alicia Jalle De Unión por la Patria Obtuvo 3.829 votos El 37.73% De los sufragios Mientras que Gustavo Raúl Amatore De La Libertad Avanza Recibió 1.305 votos El 12.86% También en Oriente El candidato más votado Fue Juan Carlos Chalde Con 600 votos Segunda fue Alicia Jalle Con 478 Y tercero Amatore Con 196 Pero bueno Tras los números Ahora vamos a analizar Lo que dejaron las elecciones Con una entrevista Al intendente electo El radical Juan Carlos Chalde Juan Carlos Chalde Ahora ya Intendente electo Así que bueno Felicitaciones Por el triunfo de domingo Juan Carlos Buenos días Buenos días Patricio Bueno Muchas gracias Sí Realmente Muy satisfecho Con el resultado Haber obtenido el domingo Bien ¿Qué análisis Podés hacer? Porque bueno Las PASO Fueron Resultados Bastante distintos Si bien había Internas En otros partidos Pero bueno Creo que Creció mucho ¿No? Junto por el cambio Sí Bueno Justamente La satisfacción Que tenemos Es haber podido Crecer En una cifra Importante En la cantidad De votos Creo que Lo habíamos hablado Un poco también Antes Después de las PASO Que El hecho De no tener Rivales En la En esa instancia Y sí Tenerlo La fuerza Política Opositora Hizo que Nosotros Nos costara Un poco más Movilizar A los votantes Pero Una vez Concluida La PASO Y Una campaña Que realizamos En contacto Con Con la Con la población En todos los Niveles Visitamos mucho Las casas Tuvimos reuniones Con instituciones Caminamos mucho Trabajamos las propuestas Con Con todo el equipo De Candidatos A concejales A consejeros escolares Con los militantes Que nos acompañan Con Funcionarios Del gobierno Municipal Que también Nos acompañaron Mucho Entonces bueno Creo que logramos Efectivamente Transmitir bien Las propuestas Y generar esta Expectativa De que Podemos Hacer un Muy buen Gobierno Y que Podemos seguir Transformándonos Transformando El distrito De acuerdo A las necesidades Que tiene la población El hecho El hecho De que Somos La fuerza Política Que viene Gobernando Que por ahí Es alguna De las Cosas Que nos Señalaba La oposición Nosotros Podemos Demostrar De que Estamos Evolucionando Permanentemente Para poder Ir dando Respuestas Y que Lo hacemos Con programas Serios Y con Gente Muy comprometida Y bueno Y efectivamente La respuesta Fue muy buena Muy buena La verdad Que el resultado Casi Un 50% De votos A nivel Local Así que Fue muy buena Y también Lo importante Es que eso Se logró En todas Las localidades Del distrito Destacando Particularmente Oriente Que veníamos De la elección Anterior De haber Perdido Así que Revertir Esta situación Nos ha puesto Muy pero Muy felices La satisfacción Y bueno También ahora El La responsabilidad Que cada voto Ahora hay que Volver a Nada A manifestar Con hechos Todo lo logrado Ya está trabajando En el nuevo Gabinete Me imagino Está definido El delegado Oriente Si va a continuar Patricio Bueno Ahora En estos días Bueno Un poco ha sido De Reacomodamiento También de De volver Las atenciones A la prensa Con Las notas Que hemos tenido Y ya A partir De la semana Que viene Estoy trabajando Con la conformación Del Nuevo Gabinete Y bueno Y dentro De eso La definición Del Delegado De Oriente Así que Ya la semana Que viene Vamos a estar Trabajando De lleno Con eso Bien Y como vos Decías El haber Obtenido Esta respuesta De parte De la ciudadanía Esta cantidad De votos Por supuesto Que Nos genera Un gran compromiso Que somos Plenamente Conscientes De eso De que Tenemos que Estar a la altura De las circunstancias Y poder Dar Todas las respuestas Que la ciudadanía Está esperando Los que tienen Resolución Y las que No Empezar a gestionar Para lograrlo O sea Que el compromiso Que asumo yo Y todo el equipo Que me acompaña Y el que me va a acompañar Es el de Una Dedicación Muy muy intensa Y muy comprometida Para lograr Las soluciones Lograr las mejoras Las transformaciones El crecimiento Lo que hemos hablado De crecimiento Para generar Mayor cantidad De empleo De desarrollar El turismo De estar Siempre muy Atentos A los efectos Del medio ambiente De estar cerca De los estudiantes De los jóvenes Que necesitan Su primer trabajo Bueno Siempre teniendo A la educación Como un eje Fundamental De nuestra gestión Así que bueno Con todo lo que Vinimos hablando En la campaña Estamos muy comprometidos A llevarlos a cabo Ya a partir De ahora mismo Bueno Por supuesto Contar con nuestro apoyo Como todos Los gobernantes Que han pasado Para informar Para establecer Relación con el público A través de Nuestra pantalla Y bueno Sé que mañana Si no me equivoco Se cumple justamente 40 años De la elección Que llevó Raúl Alfonsín Al gobierno La vuelta A la democracia Como se dice Que reflexión Tenés Que recuerdos Y bueno Que momento También es tan especial Donde hay Simbronazo Y balotar Bueno Por un lado Que estemos Celebrando 40 años Ininterrumpidos De vida democrática Después de aquella Histórica Recuperación Del año 1983 Con la consagración De Raúl Alfonsín Como presidente Es un logro Institucional De la República Argentina Muy importante Que debemos Darle El valor Que tiene Porque En la historia Pasada Tuvimos Muchísimos años Donde no se pudo Lograr esa continuidad De vida democrática Así que esa parte Es muy importante Por otro lado El país No está bien No está bien No está bien Económicamente Pero también Tiene mucho Mucho desorden Institucional Mucho desorden No institucional En que está funcionando Sino Cultural Quise decir La cultura del trabajo La cultura de la educación La tenemos que recuperar Ponerla nuevamente Bien arriba Estamos en un escenario De enormes incertidumbres Bueno Ahora Se produce Esta Situación Que el país Va a definir Su próximo presidente En un balotaje Quizás Ha habido Declaraciones Por ahí Un tanto apresuradas De muchos dirigentes Creo que las cosas Hay que pensarla Con mucha sensatez Para tomar Las mejores decisiones Pero no en función De lo que uno piensa O del interés personal De cada uno Sino en función De lo que realmente Creemos que sea Lo mejor para el país Lo que se va a elegir Es justamente El próximo presidente Entonces hay que ser Muy sensatos En cuanto a Los próximos movimientos A tener Y es lo que Reclamo De De todos nosotros De los dirigentes Bueno Juan Carlos Muchísimas gracias Por el tiempo Sé que estás Con muchas ocupaciones Ya nos vamos a Volver a encontrar Seguramente Ya como intendente Así que bueno Felicitaciones de vuelta Por el triunfo obtenido Nada Toda la suerte Como cualquiera que gane Cualquiera que gobierne Le deseamos el éxito Y bueno La oportunidad de mostrar Lo que vienen haciendo A través de nuestras cámaras Así que bueno Nos vemos Juan Carlos Muchas gracias por el tiempo Muchas gracias a vos Patricio Y siempre agradecido Por la posibilidad De estar en contacto Con la comunidad A través de esta pantalla Breve corte comercial Y seguimos Con Somos Oriente ¡Suscríbete al canal! Información municipal Turismo Abierta la prescripción Para guardavidas en Marisol La oficina de turismo La oficina de turismo de la comuna Informó que está abierta La prescripción Para formar parte Del cuerpo de guardavidas Para la temporada estival 2023-2024 En el bañario Marisol Quienes estén interesados Pueden contactarse Al correo electrónico TurismoDorrego Arroba Gmail Punto com O al teléfono 29-21-40-58-85 Back, back, in, in, time Compartimos ahora la visita A alumnos de tercer año De la escuela número 8 A la planta de agua Y a las instalaciones De la cooperativa De servicios de oriente La visita fue organizada Por la docente Gerard Agaboto Acompañada de Lisa Naya Los y las estudiantes Estuvieron visitando Alrededor de una hora La cooperativa Y fueron atendidos Por Gabriel Valdezogo Y el gerente De la entidad Oscar Nandorena Junto a ellos Los estudiantes Recorrieron las instalaciones Del servicio de agua Se les explicó Cómo se extrae El agua de los pozos Se clora Lo que son los tanques De reserva El tanque elevado Y cómo se traslada A la red Para llegar a los hogares Luego de la recorrida Los estudiantes Fueron recibidos En la sala del consejo Con gaseosa Y masas Más allá de esta visita Como siempre Desde la cooperativa Invite a las instituciones Educativas Que quieran visitar Y recorrer La entidad Más allá de esta visita Más allá de esta visita Este jueves 26 de octubre Pocos días después De las elecciones Se realizó En el cuartel De bomberos De Oriente Una nueva sesión Del consejo Deliberante Con la presencia Del intendente electo Juan Carlos Chalde Y además Por supuesto De vecinos Y de los concejales De Oriente Sebastián San Vicente Y Diego Bertone Ocurría lo siguiente 14-20 Con la presencia De 11 concejales En la sala Y la ausencia Con aviso De la concejal Berlina Leganeva Damos inicio Hasta 734 Sesión ordinaria Invito al concejal Gustavo Brusa Y Sarba Bandera Nacional Teniendo la presencia De público Que han sido convocados Se propone El adelantamiento De los puntos 4-1-1 Y 5-4-1 Del orden del día ¿Está consideración? Aprobado Aprobado Punto 4-1 De las comisiones internas Punto 4-1-1 Expediente número 185-23 Proyecto de resolución Distinguir a Agustín Algoroso Por logros deportivos Corresponde Expediente número 185-23 Visto El desarrollo De los Juegos Bonalenses 2023 Y considerando Que el objetivo De las competencias Que se dan En el marco De los juegos Es incluir E integrar A los jóvenes Adultos mayores Y personas Con discapacidad En la práctica Del deporte Y la cultura A través de una sana Competitividad Que Agustina Algoroso Es participante Destacada En varias ediciones Obteniendo La distinción Máxima Que otorga La participación En salto al largo Que proviene De una familia Deportista Conformada por su mamá Lucrecia Alberdi Su papá Ariel Algoroso Ejemplar deportista Que se destacó En fútbol Bochas Y pelota paleta Con grandes actuaciones En la región Que su hermano Jeronimo Boroso También ha enorgullecido A Oriente Así como Al distrito De Coronel Dorrego Al destacarse En los juegos Bonarenses Del año 2017 Obteniendo Medallas de oro En la disciplina Salto largo Que los hermanos Boroso Son sinónimo De oro En la disciplina Deportiva Que estas distinciones Que ostenta Agustina Vienen a recompensar El compromiso Empeño Y sacrificio Llevados a cabo En los entrenamientos Que el mérito Deportivo Lo logra Compitiendo En la categoría Atletismo Para personas Con discapacidad Que su baja visión Para esta disciplina No representa Un obstáculo Ya que Está preparada Física Y mentalmente Para dar lo mejor Siendo medallista De oro En sus tres participaciones En los juegos Bonarenses Por todo ello Los integrantes De las comisiones Citadas Precedentemente Someten a consideración El siguiente proyecto De resolución Artículo primero El honorable Consejo deliberante Se complace En distinguir A Agustina Boroso Por los logros Deportivos Obtenidos En los juegos Bonarenses Artículo segundo Comunique Es al departamento Ejecutivo Demarque corresponda De ese registro Oficial Y oportunamente Archívese Sala de comisiones 23 de octubre Del 2022 Hoy es un día Muy especial Es un orgullo Realmente Lo que ha logrado Agustina Con sus jóvenes 24 años Tener una Triple medalla De oro En distintos años Conservando Siempre Su Su fuerza Para el deporte Su fuerza En la vida Que le ha hecho Ir siempre Para adelante Una chica Que Con la ayuda De los padres De una familia Ejemplar Supo sortear En la vida Las dificultades Que le puso El destino Y Gracias a Dios Su vocación Por el deporte Lo llevó a lo más alto Y hoy Lo estamos festejando No quiero también Dejar De mencionar A su hermano Jerónimo Un gran atleta Que no solo Para felicitarla Para felicitarla Y super felicitarla Que siga así Por este camino Por el camino Del deporte Por el camino De la vida Que le han dado Sus padres Con tanta Con tanta disciplina Y bueno Felicitaciones Para toda la familia Una familia Realmente ejemplar Para la ciudad Oriente Así lo adelantamos La sesión pasada Nosotros acompañamos Este proyecto De resolución Como oriental Que soy Cuando hablamos De la familia Agoroso Nos llena De orgullo Porque Acá en el pueblo Nos conocemos todos Lo conocemos A su papá Pipo Como bien lo dijeron En el deporte Tiene muchísima trascendencia Fue campeón En el fútbol Muy bien En la disciplina Pelota Paleta En bochas Realmente Son familias De atleta También la familia Por parte De la madre Una familia Destacadas En Oriente En la honradez En el trabajo En el compromiso También Como se lo nombró A su hermano Jerónimo Que también Ha tenido Medalla de oro Yo creo que acá Por ahí No es el reconocimiento A la medalla de oro O el premio Que si fuera Cualquier puesto Que sería Pero el orgullo Más grande Como orientales Las personas que son Hoy hablar De la familia Agoroso Nos llena De orgullo Así que También A los abuelos Que los están acompañando Al novio Gastón Que lo acompaña Agustina Nosotros Desde este bro Que creo que Desde todo el consejo Estamos muy Orgullosos Por tenerlos hoy acá Esta consideración Aprobado Aprobado Por unanimidad El sexto concurso De pesca Del Oriente Fútbol Club A la variada de mar Y a la corbina De mayor peso Fue reprogramado Por cuestiones climáticas Para el domingo 12 de noviembre Las inscripciones Anticipadas Se extienden Hasta el 6 de noviembre Inclusive Recuerden que este concurso Se va a realizar Este domingo 12 de noviembre De 10 a 16 En el balneario Marisol Más de 8.600.000 pesos En premios Primer premio 4 millones de pesos Segundo 1.400.000 Y el tercero 500.000 pesos Inccripciones anticipadas Hasta el 6 de noviembre Se sortearán 800.000 pesos Generales 16.000 pesos Socios Cadetes Y damas 16.500 En materiales para la construcción La mejor opción Es Corralón Temalú Tenemos cal Arena Piedra Cemento Hierros Ladrillos Hidrófugos Pegamento para pisos Y más También Podés hacer tu pedido de chapas Flacas de Durrock Y perfiles Con entregas rápidas y seguras Donde el cliente lo necesite Corralón Temalú Avellaneda 729 Teléfonos 2983 4049 49 Y 2983 57 65 86 Nota de vecinos Nota de vecinos de Oriente Fechada el día 24 de octubre del 2023 Al honorable consejo deliberante Y señor intendente Nos dirigimos a ustedes Con el objeto de hacerles llegar Nuestra petición Y al mismo tiempo informar El pedido de apoyar El pedido de bloqueo Frente al renovador PJ Que consta en tener en Oriente Una cancha de pádel Ya que como ciudadanos Tenemos que desplazarnos A ciudades vecinas Para practicar dicho deporte Creemos necesario Esto para poder tener Una disciplina adaptable A un gran rango de edades Los abajos firmantes Están de acuerdo Con esta petición Saludamos a ustedes Muy atentamente Agradecemos su atención Y esperamos una pronta respuesta Firman 24 vecinos De la localidad de Oriente Susana Vino Pablo Ferrario Andrea Pérez Maurina Col Patricio Tomas Oscar Romero Emanuel Gutiérrez Valentín Schen Sabrina Sarza Mauricio Romero Nicolás Hernando Lorena Marcelo Anaya Ivo Fernández Anto Orellano Astru Tomas Roberto Zavala Agustina Pérez Vilfredo Traverso Germán Hernando Arena Noelia Colantoño Natalia Pérez Adrián Fischbach Luciana González Miguel Orellano Esta nota Va a tener tratamiento Junto al expediente Número 202 Barra 23 Por lo tanto Se plantea la necesidad De adelantar el punto 537 ¿Está a consideración Su adelantamiento? No Punto 537 Expediente Número 202 Barra 23 Proyecto de resolución Solicitar al departamento Ejecutivo Que exponga Cancha de Padel En playón próximo A las vías Del ferrocarril de Oriente Roque de Concejales Frente Renovador PJ Frente Todos Visto El impulso del Padel En Oriente Por parte de vecinos Y vecinas Y considerando Que en la actualidad El Padel Es un deporte Que ha cobrado Un impulso Importante En varios habitantes De la localidad De Oriente Que al carecer De una cancha De padel En Oriente Concurren a practicar Dicho deporte En localidades Vecinas Y distintos Vecinos Que se vería Con agrado Que la localidad Se cuente Con una cancha De padel Para practicar Activa De mencionado Deporte Por todo ello El bloque de concejales Frente Renovador PJ Frente Todos Somete a consideración El siguiente proyecto De resolución Artículo primero Solicitar al departamento Ejecutivo Mediante el área Que corresponda Arbitro de los medios Para hacer una cancha De padel En el callón Que está ubicado En proximidades De la vía Del cerro carril Artículo segundo Dejo Bueno señor presidente Como bien Lo dice Este proyecto De resolución El padel Ha resurgido A nivel mundial Podemos decir No solamente En el país En nuestra localidad En el distrito Lo vemos En toda la Argentina Habemos muchas personas En Oriente Que lo practicamos Y por eso Vemos muy necesario Porque tenemos Un trallón En las vías Del ferrocarril Que se le da Muy poco uso Vemos con muy buena mirada Que se haga Ahí la cancha De padel Donde practicarían Muchos vecinos Y vecinos Y también Por varios puntos A tener en cuenta Por ahí La contención De los jóvenes Que sería un beneficio Teniendo la cancha De padel Los viajes Que se hacen Para jugar al padel En otras localidades En otros distritos Eso por ahí Conlleva El peligro De andar en la ruta El peligro A la hora de viajar También Después de jugar Un partido De tomar alcohol Así que Vemos con muy buen agrado De que tengamos Poder contar Con una cancha Padel Acá en Oriente Desde este bloque Según lo ha hablado En la obra parlamentaria Vamos a acompañar Es una realidad Que el padel Ha resurgido Realmente En todo el país Y en el mundo Siempre realmente Se siguió compitiendo Es admirable Ver ese deporte Y jugarlo también Entonces De este bloque Decimos acompañar Hay muchos chicos En Oriente Gente Que no son tan chicos Y también lo practican Se practica hasta Muy alta edad Y Y eso bueno Realmente Es muy bueno Seguramente La intención De esto Acompañarlo Va a ser para que Después Que sea evaluado Por el ejecutivo Que encuentre La posibilidad De manejarlo Dentro del presupuesto Se sabe Que no son cosas De realizarse Muy económicas Seguramente Tendrá el estudio Previo Que tiene que tener Pero Este bloque Decido acompañar El proyecto Resolución Esta consideración Aprobado Por unanimidad Muy bien De esta manera Veíamos Parte de lo sucedido Este jueves En la sesión Ordinaria Del Consejo Deliberante Realizada En el cuartel De bomberos De Oriente Agradecemos A Pablo Rodríguez De Video para Todos Canal En el cual Se puede ver Todas las sesiones Del Consejo Deliberante De manera completa Y bueno Ahora nos vamos A un corte Y volvemos Para cerrar El programa Con una sorpresa Buen apetito Buen apetito Carnicería Pollería Y cerdo Buen apetito Productos elaborados Embutidos Y mucho más Para un buen comer Adherido Al descuento Del 35% Con pago Por cuenta De NEI Sábados Y domingo Además De otras formas De pago Abastecido Por Hacienda Local Horarios De lunes A lunes De 8 a 12 Y de 17 a 22 Teléfono 2983 59 08 35 Sospeccio Música La presentación del concejal Diego Bertone Referida a la posibilidad de que el municipio Arbitre los medios para hacer una cancha de pádel En el playón que está ubicado En proximidades de las vías del ferrocarril Y bueno, justamente hablando de pádel El pádel en Oriente resurgió Y muy fuerte, con varios jugadores Que se trasladan semanalmente A Copetonas, a González Chávez A Tres Arroyos, para poder jugar Para poder competir Y bueno, nosotros estuvimos justamente este martes En el club Huracán de Tres Arroyos Donde la pareja de Patricio Tomás Y de Diego Bertone, justamente El concejal de Unión por la Patria Quienes jugaron una final prima división Contra una pareja de Tres Arroyos Estuvieron muy cerca de ganarla Y bueno, esto sucedía en Tres Arroyos Con la pareja de Oriente Tomás Bertone Tres Arroyos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaño! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos en la cancha de Huracán, acaba de terminar un partidazo, la séptima división de Padel, que bueno, jugó un representante de un equipo de Oriente, que estuvo ahí, cerquita, Pato, Diego, bueno, ¿cómo lo vieron? Bueno, sí, después de terminar el partido queda ese sabor amargo y esa bronca porque se nos escapó por muy poquito ahí, perdimos ahí 7-5 el último set con un punto de oro que estuvimos muy cerquita y bueno, pero bueno, contento por haber llegado a la final y bueno, contento por participar. También igual, cansado, pero lindo, lindo partido, un partido parejo, reparejo, perdimos el primero, ganamos el segundo y se nos fue 7-5 el último, muy parejito, un partido largo, pero bien, bien, la verdad que lindo. Bueno, arrancamos en la octava del año pasado y bueno, ahora estamos en séptima y para nosotros un montón, así que contento. Estamos viendo todo el tiempo fotos, imágenes de jugadores de Oriente, bueno, ustedes, pero otros grupos también de jugadores que están sumando experiencia, después de muchos años el Padel en Oriente ha explotado, más allá que no tenemos cancha en Oriente, pero bueno, están jugando en toda la zona, les está yendo bastante bien. Sí, bien, como decís vos, ha resurgido lo que es el Padel, así que bueno, es eso, también el incentivo a que se sigan sumando chicos, grandes, mujeres, varones, todos a jugar también. Y bueno, y eso por ahí lo lindo que tiene el Padel también, que hemos hecho nosotros un grupo de amigos y gente de Oriente apoyándonos, estando en la final, ahora después de jugar tenemos una cena. Bueno, nos queda el sabor amargo, pero a la vez un sabor alegre de poder compartir estos lindos momentos, así que bueno, contento por ese lado. Fundamental esto del tercer tiempo, como se dice en rugby, bueno, esto de la cena, es lo más lindo, ¿no? Sí, 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 que te parece, siempre, siempre, la verdad que sí. Aparte muchos chicos que de acá, de Tres Arroyos también, que conocemos grupos, después se arman partidos, y ahora vienen algunos a cenar también, así que sí, lindo, hermoso. Bueno, me imagino que, no sé si lo han charlado o lo están trabajando, la posibilidad o las ganas de que en Oriente también haya de vuelta Padel, ¿no? Alguna cancha, no sé si se habló, si se charló. Sí, siempre se está charlando por ahí con los dos crues, uno de los dos crues siempre tiene ganas la iniciativa, pero bueno, por ahí cuesta, justo estamos en un momento atravesando la economía mal como en todos lados, y bueno, es medio costoso y por ahí también hay poca gente en Oriente, nosotros decimos que nos costaría mucho jugar por lo que es el nivel y eso, y estamos ya medio como adaptados a salir, nos gusta salir de Oriente, disfrutar, como dijo Pato, hemos hecho, el padre tiene eso de lindo que haces amigo por todos lados, gané o perdás, quedás con esa amistad, ese grupo que es impresionante la inclusión que te hacen en todos lados. Venimos acá a Tres Arroyos, bueno, vamos a Copetona, vamos a Chávez, así que eso es muy lindo, lo bueno del deporte. Pato, una cosita, vos jugaste, no sé si Diego creo que no, en la cancha del Oriente, en la cancha de Ove, el Caramelli. Sí, 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 sí. Y sí, allá en los 90, allá, allá arrancamos, sí, sí, ahora ha cambiado un montón, pero bueno, otras dimensiones de la cancha, ha cambiado mucho. Es un poquito más ancha, esta tiene un, la otra tenía una reja al costado, que era una reja de un metro, un metro y algo, y esta tiene reja de tres metros, entonces la pelota está mucho más adentro, no se sale tan fácil. Así que cambiaron un poco, sí, 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 cambiaron las paletas, las pelotitas, es otra cosa. Pero, ¿cuál quieres jugar? ¿Qué le podemos decir? Es, la verdad que, no sé, yo soy apasionado, me gusta más que el fútbol, así que, no sé, pero todo el que prueba le gusta, es un deporte que lo juega cualquiera. Hay todos los niveles, para todos los niveles, entonces hay principiantes, octava, séptima, hasta quinta categoría. Así que el que prueba, enseguida empieza a venir acá y seguro encuentras un grupo para jugar, te invitan, porque es así, te invitan. La gente es toda re macanuda, así que hay que arrancar y se puede, se puede jugar, cualquiera lo puede jugar. Sí, como dice Pato, que tomen la iniciativa de lo lindo que es el deporte, y por ahí es un deporte que es muy inclusivo, lo que dice Pato. Te incluyen en todos lados, te invitan, por ahí se hacen torneos mixtos también, tanto para mujeres también. Así que eso, lo bueno que tiene y lo lindo del deporte, poder compartir esos momentos con distintas gentes, jóvenes, grandes, porque por ahí, como es por divisiones, por ahí jugás con un chico chico y una persona grande. Así que, también, personas que vienen de los 90, que en su momento eran de otra categoría, y bueno, y ahora, como ha cambiado todo, no lo pueden creer como es, han cambiado las pelotitas, las paletas, las canchas, bueno, esta cancha es de cemento, pero bueno, están las otras canchas de brindes también, que son muy lindas. Así que, bueno, que se sumen, que van a estar, les va a parecer muy bueno, y es muy bueno también para la salud, lo que es el deporte. Bueno, muchas gracias, y bueno, espero en algún momento sumarme, y también a lo basado, que deben estar muy buenos. Gracias, gracias por el tiempo. Chao. Muy bien, de esta manera cerramos el Somos Oriente de hoy, con lo que sucedió en las elecciones generales, con parte de lo ocurrido en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, y también con imágenes de un deporte distinto que tuvo su apogeo en la década del 90 en Oriente, y que ahora está creciendo de vuelta de forma acelerada. Gracias por su compañía, este miércoles regresamos con Desde el Puente, y el sábado que viene con más información en Somos Oriente. Información del Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. El Cuerpo Deliberante aceptó, mediante ordenanza número 4446 barra 23, la donación ofrecida por la señora Carmen Laura García de Dunrauf, de bienes para destinar al ámbito sanitario de la localidad del Perdido. Nada como ir juntos a la paz Y caminos de desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz